En el Hospital Regional del Magdalena Medio a esta hora es sometido a cirugía Haider Jesús Cogoyo Cardoso, un joven de 21 años que fue víctima de atentado sicarial en la mañana de este 30 de abril. Los hechos sucedieron en el asentamiento humano aledaño al barrio La Paz, Comuna 3 de Barranca Bermeca. Una vez presentado el atentado, el joven fue trasladado en una motocicleta hasta el centro asistencial, en donde está siendo sometido a una cirugía por la gravedad de las heridas presentadas. Dos disparos impactaron en su cabeza y uno en su brazo izquierdo. Bajo pronóstico reservado se mantiene el estado de salud de este joven. A esta hora galenos intentan salvarle la vida. Este sería el tercer caso registrado en menos de 24 horas en el puerto petrolero.